Aquí damos vuelta, comandan los parceros, cumbidero, consolero, playface, solero, gozo, remisero, comandan mi estimadillo, creo, ¿verdad? De 2.41 Espectacular, ahora Ay, justo vi una araña y salté, no me pregunte cómo ¿Cómo? Esta ¿Qué es eso? No lo veo encima Un coco Este es justo en la zona de coco Igual Salvo que necesitamos un poquito de carne Tengo un montón Para cocinar Ahí tenemos que guardar también Ah, esa es buena idea ¿Pojo el cocodrilo más? No, señorita, yo lo doy ¿Dónde está, boludo? Acá está, donde yo Ahí va Hizo la serpentina Bueno, ¿dónde está? Ah, ya tomó Bueno, olvidate, no más la carne Sí Porque está lloviendo ¿Pero guardaste? No, eso tiene razón Vamos a ir Acá está la cabana Ah, me pregunta, si yo quiero hacer un fuego, ¿no le puedo pinta el fuego ahí adentro? No No Qué tramposo Habló el truquero Casi le voy a agarrar una rana ¿Habrá cangrejo por acá? No me mate los cangrejos Se quita la diversión a las cosas Hay que tener una encaparación de tortugas agarrando a uno Un cangrejito para mí Mirá que hay un arco, ¿eh? Es roto Para mí está roto 35-26 Un poquito más, ¿no? Hay que estar por acá, ¿no? Escucho el avispa pero no la veo Sí, ahí está Hay que estar colgado por estos árboles, ¿no? Sí, sí, está colgado Gata, ah, no, es una ración en el mendor Ah, esto sí me interesa Tío, paja Claro, que sea para comer Verga stone ¿Y esto cómo lo encontrás sin ayuda? Tiene que ir pendiente de cada árbol Ah, ahí está Ahí estaba la abeja Tiene que ir pendiente de cada árbol ¿Qué pasa con el dedo, mule? ¿Quién puta lo va a encontrar ahí? ¿Qué dice? ¿Y se rompe? Tengo un nido también Bueno Ya tenemos dos Nos faltan dos El tema es que los otros dos Sí, Michi Tenemos que ir al próximo mapa Pero cruzá la otra parte Ah, o sea que tenemos que averiguar Cómo se cruza Exactamente Tenemos que averiguar cómo se cruza Ah, déjame estudiar la situación La situación El bracito ese no podemos subirlo, ¿no? Oh, sí Ese que está en 32 26 Es el que nos llevaba al otro mapa, ¿no? Esa flecha Ah, flecha que solo va para allá Anda para allá, Bobo Sí Ah, pues tenemos el otro mapa Sí, ya tenemos Eso sí lo agarramos, Nicoso Tendríamos que ir por la primer zona, ¿no será? No, no Porque eso estaría al sur, ¿no? Sí La única entrada que había era 22 No, perdón No, perdón Quiero decir 27, 22 Pero no está bajado la cuerda ahí ¿No estará? Viste ese camino que se ve en 35, 30 Allá abajo En el mapa de donde venimos O sea, el que estamos antes O el que estamos ahora, sería Estamos en la boa, ¿no? El que estamos ahora 35 35, 30 ¿Viste que hay como un caminito para abajo, no, eh? Hay una piedra arriba Pero abajo Tipo que Agarrar las dos manitos Y tipo que hay un caminito para ahí, ¿no? No ¿Seguro? En cosa, en 33 29, 28 Hay algo Una cuerda Y una cueva Pero ya estuvimos ahí Y no encontramos nada O sea, podemos ir a ver Ah, no Vos estás hablando del otro mapa ¿O no? El segundo mapa ¿Cuál es el segundo mapa? ¿Y el segundo? O sea O abrí Y tenés el coso Rota Entre el primero, el segundo y el tercero Bueno, el segundo ¿Vos cuál decís? ¿En dónde? ¿Las manitos? Ahora estamos en el segundo Ajá Sí, sí Y bueno, yo te digo el segundo Para el sur acá Ajá Que está la manito Agarrá esas dos manitos Y en la segunda Tipo que hay Un caminito que se desvía Para el oeste ¿Viste? Para abajo Como que entra en una montaña Ojo que esas dos manitos Que hay Van al primer mapa Por eso Pero tipo Antes En vez de ir para eso Capaz que Para el otro lado Va para la ¿Qué es eso? No sé cómo explicarlo Ay, que ese Ese son dos Una bajada Una pregunta ¿No estará acá La entrada del agua? ¿Te acordás la cascada? Que había una cueva submarina Que te metía por ahí Y salía del otro lado Creo que dice que vas En el mismo mapa de acá Es otra salida No, la bajaba está No, yo toque Tengo tres Comí una La agarré yo Oye, ya me podré la carne La agarré yo ¿Vos sabés que En un momento La veía así Y ese me desapareció? Ah, sí ¿Cómo que la agarré yo? Uy No, devuelve el robado ¿La oeste robada? No sé para dónde Quere ir Vamos al sur Quiero ver En el sur Tiene que haber Una cueva Quizá no la discute Debería estar acá En la cascada Oye, ¿por qué se cayó Esta piedra? ¿Será aquella cueva Que está en la cajada? Ah, pero acá había Solo una piedra, ¿no? Sí ¿De arriba? No Es más para Para el este Un cachiquí más para el este Acá, mirá Verita Ah, mirá que estaba Un pa' guarda Un cingos Sanguijuela ¿Cuál está esto en esto? ¿Qué contraste? ¿En dónde estás? En el agua ¿En qué parte? ¿Dónde está el mall? Ah, ahí Yo pensé que no entraste Al agua Estaba nadando ahí Como dijiste Un poquito para el este Yo me tiré para el este Y no había nada No estaba Nunca te encontré Al este Pero un pasaje Era un pasaje esto ¿Se romperá algo? Ah, ahí vuelvo Después le duermo Ahí en el lado donde se guarda Le voy a pegar una dormida mentira Haciéndonos ni con amor Listo Si te duele el culo no fue a frío ¿A dónde era que tenía la catarata? Tirate al agua, nada Ah, capaz que esto está cerrado porque antes era un lugar, ¿no? Creo que no la cuento No sé yo si la cuento Es psicológico Y justo da para ahí Porque no había otro lugar para esta zona La cabezona ¿Dónde estamos? En 35, 29 35, 29 ¿Dónde está el 29? Allá abajo Y tiene que ser en 34 o 29 La entrada de una cueva Para mí es algo ahí Pero debe ser una vuelta seguramente No sé No sé No sé No sé ¿Vos probabas mi teoría de la manita? No sé 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 Acá está la manita, pero no se podía subir o sea. La idea es no ir para el otro lado, es para ir para la izquierda. Entonces acá en la escalada, ¿hay algún lugar donde no pueda ir para otro lado? Acá baja. Me cago en el escorpión que no se ve. ¿Dónde estás, boludo? Y se calla el pastor. A ver, voy a poner en caja uno ahí. De la pobre. Si acá logramos saltar para la izquierda, yo creo que se puede. Pero no sé cómo se va para la izquierda acá en esta cueva. Porque acá tenés la bajada, la otra manito para volver al primero. ¿Pero no se puede ir para la izquierda? ¿Dónde está el escorpión? Bueno, vamos a tener que dormir acá, aunque me agarre un gusano. Si se calla el pastor... ¡Mirá el gusano! ¡Mirá el gusano! Por fin te extrañaba gusano. ¡Oh, oh! ¿No tengo venda? ¡Uy! De suerte tenía uno solo. ¿Vamos por dónde andas? Estos siguen en el mismo lugar de hoy. ¿Si te venía un segundo acá? Para ver mi interior. Estoy por 36.28. De donde está sería como un palo, ¿eh? Algo así, sí. Ahí te veo. A ver, cuidado que hay un escorpión que no lo veo. No sé dónde está, pero está por el tronco. ¿Ves que a la izquierda hay como una cueva, no? ¿Por ahí se puede ir a algún lado? En vez de bajar acá... ¡Ojo! ¡Uy! Por ahí está el escorpión. Y somos Superman. ¿Encuentraste? No. Solo el ticket. Por ahí me picó. Parándome en el tronco. Parándome en el tronco me picó. Es que yo quería probar por las piedras amarillas, cancándola, pero... Se me hace que esté una vuelta. También para el primer mapa. Ah, que esto es la vuelta del primer mapa. Si yo lo habilité el otro día. Claro, pero si vas para la izquierda capaz que se vaya para el otro. O sea, se hace una vuelta también del último. Al primero. Posiblemente. Bueno. Lo que vamos a hacer es lo normal que sería ir de vuelta al mapa de la... ¿Cómo se llama? Del aeropuerto. Y ver ahí qué podemos hacer. Eso estaba para el este, ¿no? Ajá. 33, 25. Vería 32, 25. Sí, 32 por ahí. La manito, ¿eh? ¿No? Ajá. Si se calla el pastor, se calla la gloria. Sí, está por acá, pero me gustaría cazar un animalito por las dudas. El tema es que con la cantidad de lluvia que hay, anda a cocinar algo. Sí, pero la puedo cocinar tipo metida en algún lado, capaz en el aeropuerto. En el aeropuerto sí. Pero no hay ni un animal ahora, cuando se lo necesitan. No, esta zona es de mi hora que era de casa. De animales. No, no era una cueva por acá. Como que pase derecho, sin ir al aeropuerto. Tiro fantasía. Demasiada fantasía. Ahí vuelvo a nuevo. Me voy para el aeropuerto. En el aeropuerto tenemos el gatito, así que podemos cocinarlo. Si es que se va a aparecer. También tenemos la serpente. También. Un par de hormigas también. Un poco nos vamos a ver, mira. Tengo carne cruda de guacamaya Hay un cerdo, ¿verdad? Sí ¿Puedo reconectarlo al lado del hormigueros? Tengo, boludo Tengo que buscar vendas, boludo Un pekari ¿Qué parece, Venda? Tengo que buscar vendas Acá tengo gasta, ¿verdad? A ver, pero creo que ya... Ah, no ¿Dará tiempo a cocinarlo? ¡No, una rama! Acá hay una Fuego, por favor, dale Pero, úsalo ¡No! ¡Suscríbete al canal! No, suerte de puta. No. Ya me la conté. La rabia ¿Se apagó? Sí Ramita ¿Y pandera? ¿Esto? Tenemos que ir al 28 y después al norte No Te puedo creer ¿Qué hiciste? Pisé una serpiente No tengo herida No Ten cuidado, anda una serpiente por ahí Porra Lejos de matarla también Es que no la veo, boludo Si la viera Si la viera Me picaría Ah bueno, pero cuando ya te pico Va y la mata Si, pero no la veo Está entre los matorrales 28, 31 No se apaleste Por favor serpiente No me piques más Ahora se nos falta el gatito Ah, pero el gatito No hace nada Yo al gatito le perdí el miedo cuando ya tenía armadura Pero la serpiente O el escorpión o la araña Te mete en veneno Ese es el tema Son nuestros peores enemigos Tenían 28 Ahora tengo que ir a 22 Voy para el norte Voy a ir despacito Voy a ir despacito Uy, acá hay un camino Acá lo estoy viendo al gatito A ver dónde estás Hijo de puta A tu casa, payaso ¿Con quién pensás que te metiste? ¿Te diste cuenta que solo llovió Para cagarnos en el fuego? Sí Bueno, pero dejá ser el coso ¿De qué coso? Cepullos, un break down Así que era pura gente acá Podría hacerla No, no llegó La quería hacia abajo ¿La te deja? No, no llegó A la cosa No, no se llega a poner La madera No, no llegó A poner la madera Uy, voy a tener que echar Un sueñito Porque se me muere el tipo Rápido, dormí Chiquitín 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 Y se calla el pastor A ver si lo pongo acá Y justo llueve Ah, no se puede Bueno, no se puede poner abajo A ver Vean al lado ¿Qué tipo afuera? Se van a supuestar un microondas Señor, que os quiero ¿El sitio no sabe? No ¿Cómo se usa? Mira, encima hay una cocina Garrafa Le tendría que permitir Por lo menos Hacer un Un jueguito Algo Ahora lo que podemos hacer Y hacer nomás Un jueguito acá Y esperar a que termine Yo Y esperar que termine yo No ¿Qué pasa? Rambas largas Y termina de llover Justo cuando estamos Sí, mi amor Pero para eso yo me refería Que esperemos que termine De llover A medida desesperada Digo ¿Hay situaciones desesperadas? Por lo menos No va a salir Para la próxima Ojo de palmera 26 Así que estoy Si justo Miro La que hubo Está por poner No me hay que ponerla Esta está por la de vuelta Iba a durar poco El juego Si vieron mis cocos Por no Señor que os quiero En serio Me voy acá Los ramos Largas Ahora si puedo Mira como hay gente No me dejaba por la palmera Estaba tapando Entonces la iba a tirar La iba a tirar Y si me tiro por acá Sabes que te va a morir Sabes que Te imaginás que hay un lugar Por acá Acá hay un palo Para bajar Mirá Acá está la bajada Espectacular Nueva ubicación Mirá La encontré De pura Ojete Porque no sé siarme Eso no quiere decir Que sea algo Está acá a la derecha Mirá Justo a la derecha Ahí vengo Chegando Me llevó Mirá Baras No más No llovió Nada Te apasionaste Ahí Ola Mira No Come ese pedazo Nomás Y vamos Hay que Deje ir Ah Mirá Comete eso Que te tiras En el piso Porque vos La tiraste Acá está la bajada Hijo de puta Bueno Ahí traigo una En la zona Que yo decía El otro día Ayer 27 y 23 Ah Está bien Está complicada Esta Acá No 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 Al norte No No Topa Bueno Acá Yo Está Oh De 10 Maldita Vígora Acá Acá hay un cozo Para armar Un totem Uh Está complicado Este No No Me caí Ahí Ah Y como salgo Ven acá Puede ya Cuatro Esa Sangrijola No Pípico Cuntas Acá llegamos a la cosa A la aldea Agua sucia, yo te voy a dar agua sucia Así era agua sucia Es la puta que te pario Perfecto Unas bananitas, dolkas, su encanto Ponguitas azules ¿Cómo te hiciste adicto a eso eh? No, jamás, yo lo llevo por el palacito ¿No era? Los jabacus Si No tienen rayas estos, son pescadores los guachos Ahí ten una cantidad de pescados, ahí si te agarra el coche Voy a estar acá Ahora no, a ver Esto era un gigante, es solo para el logro ¿Ves? Hola ¿Dónde está el anciano? Es lindo que está para caerse y romperse las piernas Acá está, ¿eh? Coloca No, no, me la robó en la cara No, no, me la robó en la cara No, no, me la robó en la cara ¿Más desagradecidos que son los guavos, boludo? Le trajiste el arma que los van a matar a todos Bueno, ahora que estamos en esta zona de la cabezona Ahí estamos Ahí, bueno El mapa del aeropuerto 26, 21 Ah, voy a decir el mapa de nada 26, 21 Bueno, al norte podemos encontrarnos Acá seguro hay algún pescador, ¿no? ¿Hay una piedra? Hay una piedra abajo Ah, me caigo Entonces Río abajo Tiene que haber otra piedra Acá hay un cangrejo por acá Acá hay una, mirá Una Un talismán Eso no falta de puro jete Eso no falta una El otro talismán Está en 25, 21 Estoy acá No sé, no sé No, perdón La piedra Ah Esta que está acá, ¿no es? Leel, entonces Bueno, 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 bueno Hay otra en 24, 23 Venga, 24, 21 O sea que tengo que ir La agüita esa mía sola Para el norte Para el norte Para el norte 24, 23, ¿no? Sí Estaba yendo para el otro lado La agüita que está suel ¿Será allá arriba, no? Uy ¿Abajo hay un? No, y allá arriba ¿Acá? No, me caigo Prende al lado Si se calla el pastor Se calla la gloria Pero es el cantor Acá está la piedra Como que no potable ¿Por qué no la podés potar? Agua insalubre Me dice Hijo de su madre Dale, voy a dar algo Purificarla con un honguito No, no No hacía falta Bueno Bueno, 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 bueno Falta El de 26, 26 El amuleto Tenemos que ir al Al sur Y de paso Hay varias piedras Que rasguñan las piedras En En ¿En la tribu, claro? 26 24, 23 En esa línea De 24, 23 Y el 26 Debe haber una cueva Y una piedra Está todo pegado acá a la pared Supongo, será No hay mucho camino Que digamos Para ¿No buscar un camino? Esta es la de la fiebre Esta es la de la fiebre ¿Cómo es? Roja Te da Esta flor Esa flor Te saca Como 15 Sí, sí, sí Sabía Ahora es tarde Gracias por nada Disculpame, flaco No lo nunca más ¿Cómo? ¿Hay una serpiente? Ah, no Un brillo Mal brillo Acá hay ¿Una bajada? ¿Hay una bajada? ¿La aurora piébora? ¿O esto es para ir a otro mapa? Sí, allá hay una bajada gigante Con una cuerda A ver A ver Esta Uno, repasamos Entonces Ahí está Si saltaba Iba a hacer El desliz Para atrás Y me iba a ir A la mierda Que mal Como apreté El culo Ahí Ahora 26 25 Era En 25 25 Era en 26 24 23 Me dijiste ¿No? Por ahí Como te escucho Acá estoy en 24 Por acá La buena Venga Ahí siempre hay Técoros ¿Ves? Acá estoy en 23 22 Ah, mira un coco Acá está la cueva Y está la piedra a lo lejos Acá hay un tótem ¿Lo vamos a armar? Depende Si te pide cabeza Si pide cabeza Si pide cabeza ¿Ese no es esto? Tienen que agarrar Amor Ah Capaz Ah, sí Que se yo Estoy más perdido De este lado Doblando de este lado Está la cueva Espera Un segundo Yo no tengo venta Encima tengo que fabricarla Porque no tengo espacio Listo ¿Qué pasó? ¿Esa es la cueva? ¿Esa es la cueva? Sí, pero ni un pedo dentro Por la duda Ya un Bueno, bueno Bueno, bueno A ver Gastón Y ahora sí tenemos que ir al Al sur Antes de la cuerda esa Había tres Tres piedras O sea, en el camino de bajada Capaz que estén las tres, ¿no? Sí ¿Por qué agarró una larva? ¿Me explicaba? Uy, te cansaste de los gusanos Y ahora que eres larva Ve, acá abajo No me animo a tirarme acá abajo Porque no sé si se puede subir Después Ahí en esa cascada Tampoco es que tiene el camino Para estirarte ¿Y después qué hace? Ah Ese es el problema Que no sé Después qué hacer Acá si lo cruzás De hecho A ver Si vení por acá Acá hay tipo Un caminito El costado Lo buscó Un camino Ah, pero pará 26, 26 26, 26 Ah, creo que está bajando el coso ¿Las tres? No, el 26, 26 En el armuleto Ah Y ese está bajando Salvo que abajo estén Las tres piedras Y porque abajo es una cueva Con mucha salida ¿Te acuerdas que no está el hongo ahí Poderoso Abajo? Acá Fijaos cómo subir Si querés volver No puedo ver No, creo que tiene que hacer El caminito acá No, creo que tiene que hacer El caminito acá Lo veo en el mochila ¿Por qué no hiciste El atajo que hace siempre? Muy alto A ver Fijate si por acá No está el amuleto Colgando por ahí Ahí está Verá Sí, sí Era justo en esta bajada Bueno, una pedra La tenemos Vamos a usar mi escuela Hay gente por acá Hay gente por acá No estamos Hueso ¿Y es justo desde la gente ahí? ¿Eh? Esto es una asesina Aparte tiene molinera cerca Bueno No muerto Uy, me asusté Ahí te pegué a eso Y vos, dame mi flecha Lo que voy a hacer Mientras vos haces eso Vamos a dejar estas acá Tres rambas live Letra Quédra Quédra Siguiente ¿Vada Empezada Quédra 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 F vibe Quédra 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 ¿Y lo dejamos por acá o qué hace? Sí, la verdad que sí Se podría decir que es todo por hoy Hasta la próxima